Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer Nos están robando en la cara, vengan a debatir conmigo Soy bocón y está en mi naturaleza luchar contra la injusticia y contra el esquifarro Soy bocón y aunque el precio sea caro no me de callo a nadie ni me caso con nadie Soy bocón y ahora ya no estoy solo, estoy con gente indignada Te quiero decir basta, basta ya de las partidas de prensa De fueros parlamentarios de tirar nuestra plata ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buena onda para todos Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con todos ustedes como lo hacemos habitualmente Aquí en esta audición a través de Whatsapp que se llama La Verdad de la Milanesa Mi nombre para los que no me conocen aún es Jorge Bonica Soy periodista con ya más de 40 años de trabajo vocacional Dirijo el semanario El Bocón hace 21 años Y soy uno de los tantos indignados que hay en nuestro país Gente común, normal, honesta, trabajadora Que hemos tratado de salir adelante siempre y permanentemente haciendo nuestro trabajo en forma honrada Como muchos de ustedes, yo tengo la suerte, la felicidad De poder recorrer el país palmo a palmo Recorrer y hablar con la gente y conocer gente y conocer la problemática de cada uno de ustedes Saber lo que está pasando en cada uno de los rubros Ya sea un comercio, una industria, una empresa, un producto rural, un tambero Poder conocer perfectamente cuál es la situación Y lamentablemente estamos muy mal Estamos mal en todo sentido Y tenemos que buscar el cambio, tenemos que cambiar Por primera vez me doy cuenta que los uruguayos tenemos que unirnos Ser fuertes en la unión, en la cantidad y en la calidad de lo que proponemos y lo que decimos Y quiero lograrlo Estoy empecinadamente haciendo las cosas De tal manera para que este movimiento nuevo Que se creó hace muy poquito El 14 de mayo pasado Y que vendo, imaginando mi cabecita de periodista Desde hace mucho tiempo Sea una realidad Hemos avanzado enormemente en poco tiempo En un mes y medio solamente Ya tenemos referentes en muchísimos lugares del país En ciudades, en pueblos, en villas También en la capital Hemos conformado un consejo Y tenemos nuestros consejeros también en todo el país Tiene que ser de alcance nacional Y tenemos que ocuparnos de las cosas Que pasan en cada uno de los departamentos Ayudar a la gente Sacarle la angustia en que vivimos Quiero que sepan además que Recibo la angustia, el dolor, la depresión De todos ustedes en forma permanente Gente que no sabe cómo va a reaccionar Cómo terminamos Yo no puedo creer cuando vienen y me cuentan Detalles prácticamente íntimos de su empresa Los números Lo que está pasando Están perdiendo plata Están trabajando para no cerrar Comercios que tienen que pagar impuestos Que son impagables Realmente impagables Están volviendo a trabajar en negro Porque ya no pueden aportar Si siguen aportando No pueden abrir las puertas Cuando me dicen a ver comercios pequeños Prácticamente familiares Lo que tienen que pagar Lo que tienen que pagar de impuestos De impuestos, de alquiler, de luz, de agua De contador, de VPS, de impositiva Yo no puedo creer Sinceramente No puedo creer 4, 5, 6, 7 mil pesos por día Para abrir las puertas de tu comercio Es inaudito Ustedes se preguntarán Esto lo sabe Astori Lo saben los políticos Lo saben los diputados Los senadores Los ministros Los asesores Claro que lo saben Saben perfectamente bien Cuál es la situación real De las finanzas De todos los uruguayos De todos nosotros Como hacen 700 mil uruguayos Para llegar a fin de mes Cobrando un salario De 12 mil pesos por mes Y hay 700 mil uruguayos Que cobran esa plata Por mes ¿Cómo hacen? Yo les pregunto muchas veces Y me dicen Mira yo trabajo Para ayudar en casa Porque mi marido trabaja Entonces yo conseguí esto Que por lo menos Me llevo esta plata Y es un complemento Para intentar llegar A fin de mes Ahora Yo entiendo que no merecemos Vivir así Sinceramente Dos cosas muy importantes Y por las cuales Me metí en esto Lo primero Es que estoy absolutamente Convencido Que se puede cambiar Que no hay que hacer Tanta cosa Voy a hacer la locura Que digo casi siempre Creo que es fácil cambiar Solo falta la voluntad La voluntad política Para cambiarlo Eso es lo más importante Métanselo en la cabeza La voluntad política Para cambiar realmente La forma de administrar El dinero público Esa es la base Yo creo que si se logra eso Si algún día Un gobierno O este gobierno O los políticos Que tienen poder Los senadores Los diputados Que tienen el poder De realizar esos cambios De proponer Y realizarlo Lo hacen No tengo la menor duda Que todo cambia Y cambia para bien Este país Se puede autofinanciar Tiene las entradas Más que suficientes Tenemos los impuestos Más caros del mundo Pagamos el combustible Más caro del mundo La producción Se fue al carajo Realmente Es pequeños sectores Parciales Que pueden decir Me va bastante bien O me va bien Pero la mayoría De la gente Y en casi todos los rubros Está pasando lo peor No podemos mantener Nuestro comercio Ni nuestra industria Y los pequeños Y medianos productores No pueden seguir Los centros comerciales De todos los departamentos Están en crisis No saben qué hacer Buscan salidas Buscan trabajar más horas Buscan cambiar La forma de trabajar Cambian la mercadería Sacan funcionarios Porque no pueden Dejan a funcionarios Sin trabajo Pero no encuentran La vuelta Y la vuelta No es esa No está En el esfuerzo máximo Que podemos hacer Ahora Cada uno de nosotros Vamos a las casas Las casas De nosotros Vamos a la intimidad De las familias De los grupos familiares Hemos cortado todo ¿Saben cuánta gente Me dice a mí Bonica Tuve que cortar el cable Esa es una frase Que se repite Permanentemente Y no puede ser Eso es indigno A ver A ver Es indigno No podemos soportar Que esto siga De esta manera Es absolutamente Indigno Y lo saben El sistema político Lo sabe La clase política La sabe Cada uno De los legisladores Sabe perfectamente Lo que está pasando Por consiguiente Tenemos que lograr Que haya voluntad Política Para cambiar Porque si no Esto se va al carajo Esto se va al carajo De vuelta Comienzan A irse Los uruguayos ¿Cómo se van a quedar Una familia Que no puede llegar A fin de mes Que no puede alimentar Decorosamente A sus hijos Que no puede vestirlos Que no puede abrigarlos Que no puede hacerlos estudiar ¿Saben cuántos jóvenes Del interior Quedan Sin poder estudiar A nivel universitario Teniendo condiciones Teniendo voluntad Queriéndolo hacer Miles 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 No pueden No hay plata El no hay plata En las casas Es cortar todo Eso de cortar el cable Es algo normal Es algo normal Hay gente Que hasta No pudo pagar El agua Y le cortaron El agua Y está Sin agua potable Entonces Dice ¿Cómo consigo? Me engancho de acá Me engancho de allá La luz Es un disparate Vienen las tarifas Que sean No matan Con las tarifas Sin embargo Allí están Con buena calefacción Sentados En sillones de cuero Los señores Directores De los entes ¿Quiénes son Los señores Directores De los entes? A ver ¿Quiénes son? Son Acomodados Políticos Que los partidos Que los partidos Políticos Colocan ahí Para hacer Su campaña Política Para pagarles Los favores O pagarles Los votos Que tuvieron Y que no Alcanzaron Para ser electos Allí están Los colocan En el Banco República A verdaderos Inservibles Que no saben Absolutamente Nada De lo que es Un Banco República Sin embargo Hoy son Los señores Directores Del Banco República Y le pagamos Un sueldón Y le pagamos Los gastos De representación Y le pagamos Los viáticos Y le pagamos Los autos Oficiales Y le pagamos Los choferes Basta Terminen Terminen De gastar Nuestro dinero En forma desesperada Terminen Por favor De una vez Por todas Tenemos que lograr Que terminen Tenemos que lograr Que terminen Empezamos La primera batalla Les vamos A sacar La partida De prensa Y se las vamos A sacar Estamos juntando Firmas Para hacer unos cuantos Para hacer unos miles Para que vean Que no somos giles Que no somos nabos Que estamos cansados Que se metan Los 24.800 mangos En el bolsillo Como un sobresueldo Como dijo El senador Mieres Que es un sobresueldo Y entonces Hay que pasarlo Y legalizarlo Como un sueldo Ustedes se dan cuenta Lo que están diciendo Heber lo quiere pasar A gasto de representación Hoy tuvimos que Aceptar Y aguantar En la televisión Como primera figura Al diputado Penadez Diciendo Que eso Lo necesitan Porque ellos Tienen muchos gastos En tiempos Electorales ¿Cómo? Se guardan La guita Para los tiempos Electorales Es una partida De prensa Penadez La tenés que gastar En lo que se legisló Que hay que gastarla Si no Estás cometiendo Un delito Y si no La sacan Los vamos a denunciar Penalmente Vamos a ir Al jugado Vamos a ir Hasta las últimas Consecuencias En el movimiento Hasta allá Estamos seguros De lo que hacemos Tenemos convicción Y tenemos los huevos Suficientes Para hacerlo Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Vamos a seguir Hasta que saquen La partida de prensa Y no queremos Que la sumen Al salario Y no queremos Que sean gastos De representación Queremos que se le dé Un destino Un destino real Que sirva Y así hay que hacer En todo Sacar lo que está mal Y darlo En lo que está bien Y lo que es necesario Solo así Vamos a poder cambiar Creo que ustedes Estimados Escuchas Que me aguantan Diariamente Que me mandan Además Cientos y miles De whatsapp Divinos Alentadores Que me motivan Que me dan ganas Que no me dejan caer Porque yo también Me deprimo Yo también Me siento mal Yo también Varias veces Tengo ganas De tirar toda la mierda Irme del país Y no quiero hacerlo Y no lo voy a hacer No Me van A ganar No Nos van A ganar Ayúdenme Júntenos Vamos a juntarnos Vamos a llevarle Una gran cantidad De firmas Vamos a hacerle Nuestra petición Vamos a exigirle Que esto cambie Y vamos a empezar A investigarlos Y denunciarlos Y llegar Hasta las últimas Consecuencias Las últimas Consecuencias No podemos Quedarnos En el camino No podemos Quedar En manos De un grupo De sinvergüenzas Liderados Por Danilo Astori Que han hecho Mierda Al país Que le han vendido Al país Al capital A los capitalistas Que han venido Y se han quedado Salarios De la tienda inglesa Vinieron con 140 millones De dólares Y ahora Quieren voltear Nada más Ni nada menos Los empleados Que habían ganado Con trabajo Con dedicación Con orgullo Su salario Y sus mejoras Y ahora Tienen que dar Un paso atrás Porque llegaron Los capitalistas Que se vienen A llevar la guita Del país Basta Tenemos que decir Basta Terminemos Con los falsos Sindicalistas Que después Se acomodan Y tiran Para atrás Los derechos Que tienen Los trabajadores Pero Bajemos Los impuestos Bajemos El gasoil De verdad La porquería Que nos dio Que nos sirve Para nada Que no lo siente La producción Del país Digamos las cosas Como son Terminemos De una vez Por todas De ser simplemente Pasivos Ustedes ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Qué hacemos? Propongan Propongan Manden Whatsapp Al 098 344 228 Ese es el Whatsapp Del movimiento Basta Ya Manden Sus propuestas Díganos Que los indigna Que es lo que está mal Que es lo que tenemos Que cambiar Transfórmense Ustedes También En personas Que se involucran En mejorar Cada uno De sus pueblos Y de sus departamentos Y de sus ciudades Participen No nos quedemos Quietos Terminemos Con esa Maldita frase Que la escucho Desde que nací El famoso Uruguayo Del No te metas No te metas Terminemos Con el No te metas Vamos a meternos Todos Vamos a involucrarnos Realmente Todos En esta Lamentable situación Que estamos viviendo Pero que reitero Y soy positivo Lo podemos cambiar La plata Está Solo Que se la están Robando Poco a poco Esta gente Y la está Malgastando Y la está Despilferrando Hasta mañana Esto no da para más Déjense de robar Este país es rico Señores Este país es rico Somos todos ricos Algunos roban más Con esto nos roban A nosotros En la cara A mí me preocupa Mi país Que amo